liturgia de las horas oración de la mañana laudes fiesta de la santa cruz señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo rey y señor que por nosotros fue exaltado en la cruz vengan adorémoslo aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo rey y señor que por nosotros fue exaltado en la cruz vengan adorémoslo aleluya himno brille la cruz del verbo luminosa brille como la carne sacratísima de aquel jesús nacido de la virgen que en la gloria del padre vive y brilla gemía adán doliente y conturbado lágrimas eva junto adán vertía brillen sus rostros por la cruz gloriosa cruz que se enciende cuando el verbo expira salve cruz de los montes y caminos junto al enfermo suave medicina regio trono de cristo en las familias cruz de nuestra fe salve cruz bendita reine el señor crucificado levantando la cruz donde moría nuestros enfermos ojos buscan luz nuestros labios el río de la vida te adoramos o cruz que fabricamos pecadores con manos de isidas te adoramos ornato del señor sacramento de nuestra eterna dicha amén salmo 62 antífona subió al árbol santo de la cruz destruyó el poderío de la muerte se revistió de poder resucitó al tercer día aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén subió al árbol santo de la cruz destruyó el poderío de la muerte se revistió de poder resucitó al tercer día aleluya cántico de daniel antífona como brilla la cruz santa de ella colgó el cuerpo el señor y desde ella derramó cristo aquella sangre que ha sanado nuestras heridas criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor aves del cielo fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos como brilla la cruz santa de ella colgó el cuerpo el señor y desde ella derramó cristo aquella sangre que ha sanado nuestras heridas salmo 149 antífona resplandece la cruz santa por ella el mundo ha obtenido la salvación la cruz vence la cruz reina la cruz aleja todo pecado aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén resplandece la cruz santa por ella el mundo ha obtenido la salvación la cruz vence la cruz reina la cruz aleja todo pecado aleluya lectura breve hebreos capítulo 2 vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte así por amorosa dignación de Dios gustó la muerte en beneficio de todos pues como quisiera Dios por quien y para quien son todas las cosas llevar un gran número de hijos a la gloria convenía ciertamente que perfeccionara por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación responsorio breve te adoramos oh Cristo y te bendecimos te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo y te bendecimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo te adoramos oh Cristo y te bendecimos cántico evangélico antífona tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección alabamos y glorificamos por el madero ha venido la alegría al mundo entero bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu cruz adoramos Señor y tu santa resurrección alabamos y glorificamos por el madero ha venido la alegría al mundo entero preces oremos a nuestro Redentor que por su cruz nos ha salvado y digámosle confiados por tu cruz sálvanos Señor hijo de Dios que por el símbolo de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel protégenos hoy de las heridas del pecado por tu cruz sálvanos Señor hijo del hombre que fuiste elevado en la cruz como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto elévanos hasta la gloria de tu reino por tu cruz sálvanos Señor hijo unigénito del Padre que has sido enviado al mundo para que todo el que crea en ti no perezca concede la vida eterna a los que buscan tu rostro por tu cruz sálvanos Señor hijo amado del Padre que has sido enviado al mundo no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvado por ti concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos para que obtengan la salvación por tu cruz sálvanos Señor hijo eterno del Padre que viniste a prender fuego a la tierra para que el mundo entero ardiera haz que vivamos de acuerdo con la verdad y lleguemos a la luz por tu cruz sálvanos Señor un salve a la luz y lleguemos en el destino y lleguemos en el destino y lleguemos aqu снимando Pidamos ahora al Padre que venga al mundo su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.